¡Adiós! 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 Desperté, recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarte. Salte de la cama, baje al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi, de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya realidad, amor. Junto a la puerta del amor, te hallé y logré besarte. Te siento dentro de mí el amor.